El siguiente reportaje habla de la Asociación de Farmacias Populares, que surgió con la idea de apoyar la gestión de las farmacias municipales. Hoy debe a sus proveedores más de 1.200 millones de pesos y está siendo investigada por posible fraude al fisco. Y tiene a su expresidente, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en el ojo del huracán. La Asociación Chilena de Farmacias Populares y Comunitarias va a buscar asegurar cobertura de medicamentos y tratamientos a precios justos. La Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios de esa municipalidad, incluyendo al alcalde, precisamente por traspasos de dinero que se hicieron a la Asociación de Farmacias Populares. Son recursos municipales, por lo tanto no se puede no dar respuesta de cómo se están utilizando esos fondos. Simplemente es imposible. O derechamente esos recursos fueron destinados a otras cosas o derechamente robados de las cuentas.